¡Un millón de gatitos! ¡Este es el número al que vamos a llegar, chicos! Y si se preguntan por qué estamos en Minecraft, es más que nada para poder moverme mientras hago el video. Ya que, chicos, estamos a nada de llegar al millón de suscriptores. Incluso podríamos llegar hoy si todo mundo se suscribe. Pero eso depende de ustedes, chicos. Ya que al millón de suscriptores dije que iba a mostrar mi cara. Y posiblemente muchos de ustedes han venido por eso. Lo único malo es que todavía no puedo mostrar la cara el día de hoy. Porque todavía no somos un millón de suscriptores. Por lo tanto, si llegamos a un millón de suscriptores, vamos a mostrar mi cara por fin. Y para eso, todo mundo se tiene que suscribir y dejar su like. Porque si no, no vamos a llegar. Y en caso de llegar al millón de suscriptores, vamos a mostrar mi cara, chicos. Y eso será justo el día de mi cumpleaños. Así que, chicos, todo mundo suscribiéndose y dejando su like. ¡Vamos! Tenemos que llegar a la meta. En caso de que quieran verme. Si no, pues no pasa nada. Ya que mi cumpleaños creo que no lo he dicho. Al menos en este video. Y es que mi cumpleaños es el 8 de octubre, chicos. Quedan simplemente cuatro días. Así que si llegamos al millón de suscriptores, en cuatro días subo el video. Y todo eso depende de ustedes. Así que vamos, chicos. Todo mundo suscribiéndose y lleguemos al millón. ¡Vamos! Para que tú quede súper épico. Pero bueno, como todavía no llegamos al millón, lo que tengo pensado para este video, más que nada para que no sea cortito, es un house tour. Más que nada porque estoy por mudarme. Así que, chicos, voy a hacer un house tour para que todos ustedes vean más o menos como en mi casita real. O al menos en la que estuve viviendo estos últimos dos años. Ya que me voy a mudar muy pronto. Y así de esta manera, pues conocen un poquito más de mí. Pero eso sí, el setup lo mostraré hasta después. En un video específico en mi otro canal con mi voz real. Así que suscríbanse a este canal y a los demás canales de la descripción que son míos, chicos. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡vamos! Vale, empezamos el recorrido por aquí, chicos. Y como pueden ver, la parte de aquí sería como la parte de afuera de la casa. Y esto es como una puerta que lleva al cuarto donde está mi mamá. Solamente que no vamos a entrar. Y de este lado tenemos un como asador que está afuera. ¡Uy! ¡Viene mi gatito, chicos! Este se llama Papita. Y parece que se quiere meter al cuarto. Pero bueno, dejamos eso a un lado. De este lado tenemos la entrada, chicos. Y aquí arriba tenemos al siguiente gatito. Que este se llama Garritas. Y sí, siempre se pone ahí, chicos. Pero bueno, se mete Papita. Y vean nada más, aquí tenemos la sala, el comedor. Y ese Papita está bien loco. Se pone bien crazy, chicos. Pero bueno, tenemos también esta otra parte de aquí. Que es como para los gatitos. Y Papita como que se pone extraño con la cámara, chicos. Pero bueno, ese es su mueble. Y también tiene ese otro mueble gigante, chicos. Y de este lado a la izquierda tendríamos un bañito. Este es muy sencillito, pero es el bañito de la entrada. Para toda la gente que entra a la casa. Pero bueno, chicos. No importa el baño. Vean también la parte de aquí de la sala. Tenemos aquí a la derecha los sillones. Y también aquí se veía un poquito más de lejos. Para que lo vean bien. Y es que también tenemos unos peluchitos encima del sillón. Y también ahí estaría la televisión. Solamente que no estaba viendo nada, chicos. Solamente la encendí para grabar. Pero no pasa nada, chicos. Vean también ahí tenemos otra mesita. Y ya del otro lado tendríamos un sillóncito un poquito raro. Y acá el sillón chiquito. Y acá de este lado... ¡Uh! Ahí está el tercer gatito. Este se llama Miel. Es el Mielecito. Pero bueno, también tenemos otro mueble donde tenemos una tortuga. Y la verdad está bien bonita, chicos. Vean nada más cómo se ve la tortuguita así toda bonita. Toda tiernita y pachonchita. Y aquí debajo es donde a veces comen mis gatitos cuando les doy a la parte de la sala. Y aquí tenemos lo que sería la cocina. Y tiene un poquito de desorden. Pero bueno, esto sería lo demás de la cocina. Y no vean mucho el desorden porque es poquito. Y aquí sería otro vistazo de cómo se vería la sala. Y vean nada más a papita ahí debajo. ¡Papita! ¡Ay! Mi papita todo tierno. ¡Ay! ¡Papita! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres saludar a los suscriptores? A ver, dales un besito. ¡Uy! ¡Qué bonito, papita! Y ahora se va al otro lado como a acostarse. Exacto, acostate papita, hasta tú me escuchas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a la parte de arriba ahora. Ya que subiendo de este lado tendríamos los cuartos. Y aquí el primer cuarto era mi habitación principal. Pero ya no la utilizo. Y como pueden ver aquí en el cuarto tenemos varias cosas. Como un poquito de comida. Unas cuantas cositas que pongo por ahí. Y la cama que está muy bien. Ahí tenemos una lucecita de gatito y unos peluches. Tenemos un Baby Yoda y un osito. Y también hay unas gorras. Y luego este desorden que ven aquí abajo es de lo que nos vamos a mudar. También un aro de luz por ahí. Una pantalla que ya no utilizo. Y es el mueble que no uso mucho. Y por último tenemos ahí un espejo el cual no voy a usar. ¿Eh, cochilocos? Y bueno, ya de este lado tenemos una televisión. Que esa sí se usa a veces. Más que nada porque se mueve. Y aquí tenemos más cositas. Y un ropero ahí para guardar ropa. Y ya de este lado otro roperito chiquitito donde pongo otras cosas. Y aquí una basura de mis gatitos y su comida. Y un ventilador. Y luego aquí lo que les decía es que tengo unas cosas amontonadas. Pero bueno. Y por cierto chicos, esa lámpara de allá arriba sí funciona. Pero bueno, ahora sí vamos al siguiente cuarto. Y si se lo preguntan, por aquí afuera hay una especie de patio bastante grandecito. Y no sé si lo mencioné, pero ahí hay un tragaluz. Que conectaba la sala. Pero bueno. Ahí en la parte de atrás también hay otro cuarto. Y el lavadero y cositas así con un baño extra por allá. Pero bueno, vamos al siguiente que ya me está esperando Mielecito, chicos. Mielecito. Métase por ahí cochino. Pero antes vamos a ver el baño que es el que tenemos aquí. Que la verdad está muy bien también porque es así como grandecito y espacioso. Y este sí tiene regadera. Pero bueno, la regadera es esa. Así que ya lo vamos a dejar por ahí. Pero bueno, ahora sí vamos al cuarto, chicos. Y de este lado tengo la Play 5. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pueblo. Y mis dos peces. Y lo de arriba es el setup, pero no lo vamos a ver. Y de este lado tenemos otra cama, chicos. Más que nada porque en el otro cuarto no lo ocupo. Y aquí sí, aquí tenemos un ropero. Pero en este ropero no guardo ropa. Guardo aguitas y así bebidas. Y también en el fondo unas cajitas. Y en los cajones no guardo ropa, guardo cosas así que se utilizan y... cositas. Pero bueno, chicos, vamos a ver lo demás. Vean nada más también otra cosa de aquí, chicos. Vean nada más mi almohada. Es una almohada de gatito. Y se la pueden comprar en mi tienda. Y para ello simplemente entren a gatorronronshop.com Pero bueno, de este lado tenemos otra cosa. Y aquí debajo tengo una laptop, la cual utilizo a veces. Y encima unas cuantas estampitas del mundial repetidas. ¡Chemple! Eso... No sé cómo llegó ahí, chicos. Dejémoslo ahí, este... Es de mis gatitos. Sí, te quería agarrar, puerco. Y bueno, del otro lado tenemos más estampitas que me faltan por pegar en el álbum. ¡Qué bien nada más, chicos! Tengo dos álbumes. El dorado y el plateado que no voy a levantar mucho. Porque me veo por ahí debajo. Pero bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Y vean también que tenemos aquí mis placas, chicos. Tenemos la primera. La segunda plaquita de los 100.000. Y la tercera. Tengo tres placas de mis tres canales con 100.000. Y ahora vamos por la de un millón. Y aquí tenemos una cajita del álbum de Panini. Y por aquí uno como estuche para guardar y coleccionar monedas. Porque eso me gusta mucho. Pero bueno, ya lo demás son cosas raras. Y estos del mundial también, chicos. Esto es lo que venía con comprar el álbum dorado. Un como estadio pequeñito de papel. Pero bueno, está muy épico. Así que vamos a dejarlo por ahí. Tenemos también ahí otra cosa para colgar cosas. Y un clima ahí debajo. Nada interesante. Y eso sí, aquí de este lado tenemos un mueble con funkos. Que esto sí que lo voy a enseñar por si le gustan los funkos. Y vean nada más, aquí tenemos también al Master Chef. O bueno, mejor llamado jefe maestro. Tenemos más figuritas. Uy, me está comiendo una hamburguesa. Y bueno, ahí tenemos un frigobar con unas bebidas para cuando me dan sed. Y esto es lo que estaba comiendo, una cangreburger. Que por cierto, no me patrocinan. Pero bueno, tapamos el setup para que no se vea. Y vamos a ver el último cuarto que tenemos en la casa. Porque ahí se ve un poquito el setup. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos la Play 5. Y un poquito de basura por ahí. Y ahora sí el cuarto, chicos. Y es que este cuarto que tengo aquí en mi cuarto. Es nada más y nada menos que el cuarto de mis gatitos. Vean nada más, chicos. Tenemos aquí su bote de basura. Su camita en una cajita de cartón. Luego una especie como de camita grande. Que aquí a veces se suben ellos. Y ahí eso es un rascador como este. Que la verdad sí están ya bastante acabados. Y aquí su caja de arena bastante limpiecita. Y aquí unas cuantas provisiones de arena. Y de este lado una caja la cual no contiene arena. Sino que contiene comida de gatitos. Para sus provisiones. Y luego tenemos esto que sería una cosa que hace que el aire se ponga mejor. Y unas cajitas. Y de este lado un calentador para cuando haga frío. Y esto no sé qué hace aquí. Pero bueno, no es nada interesante. Y luego en este mueble tenemos más cosas de mis gatitos. Un poquito de comidita. Aquí su ropita. Y cositas. Y ya de este lado tenemos aquí su plato de comida. Y su... este para guardar su ropa. Y por último esta zona de aquí es donde más se duermen ellos. Ya que les gusta muchísimo estar en las alturas. Pero bueno, esto se puede abrir también. Y una vez que lo abrimos se pueden salir. Y vean nada más que saliendo tienen bastante espacio para ir a ver la calle. Y la verdad está súper interesante chicos. Para cuando se aburran y quieran ver. Uy, nos vino el Garritas. Quería salir de la cama de cochiloco. Uy, le pegué sin querer en su boquita. Pobrecito. Pero bueno, ahí viene el otro gatito que sería Mielecito. Ey, no me pongas esa cara ni a mí ni a los suscriptores. Ese cochino. Ah, ahora sí volteas a vernos, ¿eh? Hmm, cochiloco. Pero bueno chicos. Eso sería todo lo que les podría mostrar de la casa. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Y dejen su like. Y también se suscriban. Ya que estamos muy cerca de llegar al millón, chicos. Así que ahora sí. Sin nada más que decir. Mucho de mi vida de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Y... ¡Chau! 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 ¡Chau!